...porque tengo por el medio que me desenvolví, tengo amigos que son abogados... ...no tienen casa, no tienen techo y por lo tanto pues no pueden estar en situación de aislamiento. Yo diría que es un 90 por ciento aproximadamente el que tiene algún tipo de consumo de sustancias psicoactivas, de adicciones. Y finalmente lo último, tampoco están necesariamente con acceso regular a servicios de salud en caso no pueden ir. Ok, ya no pueden salir, estamos en una situación compleja y nosotros hicimos la requisición. Necesitamos que haya alimento para todos y además para un número mucho mayor de las personas a las cuales les brindábamos la atención. E inmediatamente nos proporcionaron, o sea, al otro día, desayuno, comida y cena para todos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.